¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Sí, estábamos grabando con el abogado Mario un video y hablaba de los bienes, entonces por eso me quedó la palabra. Sí, te quedó para mí ahí. Pero ahí le vamos. Sí, aquí vamos. Los viernes, sí, el viernes o los viernes, desde este viernes pasado hasta el 6 de noviembre, los viernes van a ser de política, van a ser aprendemos, vamos a aprender política, vamos a aprender el civismo de la política. El sistema, cómo se trabaja. El sistema, exactamente. Hablamos que todos somos políticos. Todos, todos. Todo el mundo piensa que los políticos son nada más las personas que están en el gobierno. Y no. Yo en mi negocio aquí tengo ciertas pólizas, que es una forma de ser político. En tu casa, en mi casa, en la casa de la señorita. Todo el mundo tiene reglas y las reglas se llaman póliza y póliza es política. Y una de las políticas que comúnmente los americanos dicen mi casa es tu casa. Es una política también. Sí, 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 sí. Mi casa es tu casa. Sí, es una parte de la política de que ofreces un cobijo a un conocido, a un ser querido, a un ser estimado. Definitivamente que sí. Bueno, hoy tenemos acá a la señorita Stephanie Figueroa. Vamos a darle micrófono. Sí, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Tú llevas nada más dos semanas en esto, no hay problema. Muy buenas tardes, Stephanie. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy, Stephanie. Stephanie nos va a acompañar hoy en el segmento que es muy, pero muy importante. Y la razón es porque he estado hablando con Stephanie y creo que se ha dado de cuenta que hace falta dar esta información a todas las personas que nos están escuchando. Y más que nada a los jóvenes, porque el porcentaje es muy pequeño. Pero eso vamos a entrar un poquito más adentro. Y dames y caballeros, acuérdense que esto es sumamente importante. Esto es educación educativa de lo que es y lo que es la política. Y por la sencilla razón que muchas veces decidimos no votar porque desconocemos cómo trabaja el sistema. Definitivamente, siempre que hay miedo, vamos a omitir hacer las cosas. Exactamente. Y una de las que no hacemos, que es muy común desde que tenemos uso de razón, es evadir la política porque no la conocemos. Empezamos nosotros primero que nada en nuestra vida gateando. Y después tuvimos, tenemos miedo a empezar a caminar. Correcto. Y nos damos par de trancasos, nos caemos y seguimos. Y después decimos, yo me siento bien ya caminando, ahora voy a correr. Y así consecutivamente. Lo curioso es que eso es algo natural de nosotros, algo inconsciente, ¿verdad? Y ya cuando crecemos, que tenemos uso de razón, que ya nos pusieron el miedo dentro de nosotros, la política viene siendo una decisión de no querer aprender de ella, no querer saber más. Por lo tanto, nos quedamos estancados en ese pozo. Porque la verdad es un pozo profundo que estamos ahí metidos sin conocer de la política. Y que tenemos que quitarle esa, podríamos decir, esa mala imagen de que, y las personas dicen, no, yo no soy político. Todo es político. Desde que nacemos. Todo es político. Nos insertan el nombre, la religión, la política, sin querer queriendo, dicen por ahí. Sí, 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 definitivamente. Como el Chavo del Ocho. Ándale. ¿Cómo es? Así como el Chavo del Ocho. Así mismo es. Sin querer queriendo. Sí, sí, bueno, dame caballero, vamos a irnos comercial y vamos a regresar y vamos a empezar nuestro segmento después de eso, que va a ser muy, pero, pero, muy, pero, muy interesante para ustedes. Pero antes de irnos, si ustedes quieren ser parte de esto, por favor, de llamar al 888-330-5430. 888-330-5430. Me gustaría escuchar de ustedes. Vamos, vamos a un comercial y regresamos en un minuto. Este es un servicio público de Al Punto con su Dinero. Muchas gracias. Noviembre 6 de 2018. Es una fecha muy importante. Aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos, vamos a hacer presencia y vamos a votar por el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Una vez que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos sean demócratas, nosotros podemos expulsar a este presidente aquí, en los Estados Unidos, le llaman impeachment. Yo creo que nosotros no podemos continuar con este presidente. Así que presten mucha atención. Noviembre 6, 2018, Senado y Congreso, ustedes deben ir a votar. Muy importante. Este fue un servicio público de Al Punto con su Dinero. Nace un segmento que te dará herramientas para poner en práctica el civismo en la política. Burns, a segment that will give you tools to practice, civility and politics. Ladies and gentlemen, with you, Mr. Pedro Noda. Damas y caballeros, con ustedes, el señor Pedro Noda. Bueno, muchas gracias, definitivamente. Y ahora vamos a entrar en ese segmento. Vamos a, una vez más, tenemos aquí a Stephanie, Stephanie Figueroa. Y básicamente quiero hablar un poquito de todo lo que es, se respecta a la política. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bilingüe hoy. ¿Qué te parece? Bilingüe. Bilingüe. Está bien. ¿Le pica la inglés? I speak English, yes. I speak English, le pica. Ah, well, Stephanie, let's start in English right now, okay? And we're going to talk about different things. And one of the things that I want to talk about, last week we talked about the difference as far as what is the job of a senator and what is the job of a congressman. We talked about that last week. Because it's important that people know that the Congress, the Senate and the Congress of the United States are the lawmakers. People do not believe that the one that makes the laws the president of the United States. What is your knowledge on that? Do you feel, is that what you thought before or did you have any idea? Just give me, what was your take on that? Well, my first thought was back in high school and elementary school, of course, middle school, they were teaching students, do you have to do the constitution? And in that, they were explaining passing bills and how exactly the bills were being passed. So my knowledge was that I knew that Congress had a big part in to do in making laws or even not making policies. And many, many people right now, I think they have a misunderstanding or misguidance that the president has the person that makes the laws and passes the laws and gets the yes or okay, the say so, which most likely he does have a part in it. He has like the role and the face of the public. Yeah, he's the image, if you will. The image. Yeah, he's the image. But one of the things, if they pass a law and the president doesn't like it, what can he do about it? Do you know or you don't? I think you can appease it. You can veto it. I'll veto it. You can veto it. So in other words, he can say, no, I don't want the law. So he can veto the law. Okay. So that's the only thing that the president can do. But the structure of the senators, the congressmen, they present bills, the different types of bills. Bills that you got to remember that each senator and each congressman represents the people of different areas. And he's the one, the spokesman of those people. So people say, you know, why don't you pass a law about this? Why don't you pass a law about that? And what we're saying right now is we want the congressmen of the United States to stop taking money from the NRA, stop taking money, stop selling yourself. And basically what we want the congress is to pass laws. And we have to make sure that we understand each other as far as when we're talking about passing the law as far as gun reform, not control, reform. Why is it a reform? Because we want the congress to, number one, is the person should have a background check. You need to know who's buying that gun. Is that person a felony? I mean, is somebody that has some criminal records? Who is that person? Is that person has mental issues? Who is that person? Okay. So once the person raises themselves and they want to buy a weapon, a gun per se, they should have what is called the 72 hours cooling period. Why? The 72 hour cooling period is very important because that is, if you buying that weapon to kill somebody, you have enough time to think about it within those three days. And if you bought the weapon and you kill the person, that is, then you meant to do what you were going to do. Okay. So, that's why the 72 hours. Number four, I think it should be some sort of a liability insurance. The people should, if I drive a car, I have to have insurance. If I have a gun, I should have insurance. And I should be able to know how to use that gun, okay, and have some sort of a training. And finally, we do not have to have machine guns to hunt. We don't need to have a machine gun at home. The only one that should have those machine guns are the police or the army. That's the only two people that we believe. I believe, I believe, and here's, this whole thing started because there are so many children that have been killed in the schools, principals, teachers, janitors, bystanders. I mean, if you go to our website, you will see that we have, I forget how many pages, but it's a lot of pages and a lot of people that got killed. And we cannot allow to say, oh, there was another shooting there. It become part of our life. No. It cannot be part of like, there was another auto accident. But we take that as a norm, another auto accident, because we see it every day. But this, you would not see it every day. This is not a part of our life. Whoever does, uses a gun in a school, it should have life sentence without parole. We got to change our laws. And where do we begin? We begin by doing this. We begin by letting people know, educate people, how does the government work, as far as the laws and so on and so forth. So, I wanted to do it in English, because we have people that are bilingual. So, that is something, that's why I wanted to do it. So, I want to ask you, and then I'm going to switch back to Spanish, but I want to ask you a question among your friends. What is the vibe out there? What is the mood? What is the people feel as far as what's going on with all these shootings and the school? Fear. They have a sense of urgency. Oh, I'm talking in Spanish. That's all right. Just go ahead in English and then which was the Spanish. They have an urgency to do something. Seeing all this happening in the world, with not just the school shootings, but the separation of the kids, the immigration policies. Should we, the citizens, have a gun or not in our homes? And that's a big discussion. And all over the places, and at least my circle of friends, they're becoming more voiceful. They're putting their opinions out there, whether it's on Facebook and social media. They're voicing their opinions, and I think the youth is becoming more involved in, I don't like using the word politics, but politics. It's politics, yes. It is politics, and it's the truth. It's everywhere. Do you remember Bernie Sanders? I remember Bernie. Okay. What did you think? Did you listen to Bernie Sanders? What do you have to say? I liked a lot of his ideas with the climate change. I'm a big advocate with environmental justice and social change con los animals. Everything that we're doing right now is doing the opposite. We're destroying that. I mean, it's just a destruction, so we need to change it. So we need to vote. So let me ask you a question. Do you, you know, Bernie Sanders had a lot of followers, millions of people. Why did you feel that he was not the president? Why would all those people, why? Why didn't he become the president of the United States? Why did Trump become president of the United States? But why? Why? Because he had a lot of momentum going. He did. More than Trump. I'll give you the answer. And the answer is going to be sad. Very sad. The answer is that a lot of people like what he said. A lot of people went to their rallies. A lot of people follow him on YouTube and things of that nature. But they didn't vote. They didn't go vote. Which is the key. Let's, let me, give me, I'll give you an instance. Let's say you are preparing yourself to go to the Olympics. And you train and train and train and train. And it took you one year to train. And all of a sudden, one day, you go to the Olympics. And that day, you say, I'm not going to do it. So, all that that you did, you threw it away. Well, it's the same thing that happened with Bernie Sanders. Because people are confusing being vocal, giving their opinion, and not voting. United States, you have to vote. If you don't vote, it's just not going to work. Ask your question. And whatever the answer is, it's fine. Did you vote? You did vote. People can't say you're shaking your head. You got it. You weren't already. Okay, so you did vote. I did. Okay. So, do you know if your friends vote or not? Or you don't, you didn't ask them or? They were vocal on social media. They were vocal. Did they vote? Yes. They did. Okay. So, here's what we're trying to do. We're trying to get this organization to people join us in order to make sure that they understand how the government works and in order to be very, very important to vote. And we're going to do this constantly. And, again, it's very important that people go into their website. Okay? And they, we need ambassadors. I think we talked about ambassadors the other day, didn't we? Yeah. Okay. So, an ambassador is no more than a representative of, it could be a country, it could be an organization. So, that's why we need ambassadors. They want to join our organization. We don't have no money. No money. I decided that this organization was not going to collect money. We don't have and we don't need and we don't want it. That's right. Exactly. 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 Because what happens is they are going to twist it saying, Pete Noda wants to become rich with this. I don't want no money. I don't need no money. I'm not interested in any money. So, what we need and we're going to do is we establish an account with a vendor that a person, we have not established that yet, but a person can buy their own t-shirt at a very low cost. And that t-shirt has our message saying who we are and what we're about. And I want people to wear that t-shirt. And we're going to give a date that everybody should put that t-shirt in the United States. And my goal is to get 100,000 t-shirts. For people to wear. That's right. People to wear. Because it's very important and the politicians are counting that they're going to forget everybody that got killed. And I said I will not let them forget. I'm going to remind everybody that people got killed because it's senseless the way they got killed. And I'm going to remind them every day so people can go vote. And people can change this government. That is as simple as it. And that's why we have this on Fridays. And that's why I want to thank you in advance for you to taking your time out to being here today. I want to thank you for pledging to help us. Because we need a lot of people. Because there's a lot of things we need to do. So we need a lot of ambassadors. Remember what I told you the other day when we were downstairs. And I said when I see a person, I see 25 people. Do you remember that? And I see that. I see that. Because I see that a person has the nucleus of having friends, family, that they can spread the word around. Absolutely. Yes. Are you willing? I am willing, yes. And you're willing to spread the word around? Yes. Let's go on a conversation. We'll be right back. Este es un servicio público de Al Punto con su Dinero. Muchas gracias. Noviembre 6 de 2018. Es una fecha muy importante. Aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos, vamos a hacer presencia y vamos a votar por el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Una vez que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos sean demócratas, nosotros podemos expulsar a este presidente aquí en los Estados Unidos. Le llaman impeachment. Yo creo que nosotros no podemos continuar con este presidente. Así que presten mucha atención. Noviembre 6, 2018. Senado y Congreso. Ustedes deben ir a votar. Muy importante. Este fue un servicio público de Al Punto con su Dinero. Nuestro número en vivo en este momento. 888-330-5430. Al Punto con su Dinero. ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres dar tu opinión? Marca 888-330-5430. Al Punto con su Dinero. Bueno, dames y caballeros, vamos ahora en español, porque estamos haciendo esto bilingüe porque eres bilingüe y es necesario que todo el mundo se una a esta organización. Hoy vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante y vamos a estar hablando de la diferencia entre el voto electoral y el voto popular. ¿Ok? Estábamos hablando con Stephanie fuera del aire hace unos minutos y hablamos del voto electoral. ¿Ok? El voto electoral se utiliza ¿cuándo? ¿Te acuerdas de eso? El electoral es el gobierno, todo el gobierno, ¿no? ¿Para elegir a quién? La presidencia. El presidente. Exactamente. Dame caballeros, escuchen esto porque esto es muy importante. El voto electoral, que yo sinceramente no creo que es justo, pero yo no soy de la única forma que si no es justo lo que tenemos que hacer es cambiar eso con el Congreso para que ellos cambien eso lo que se llama el voto electoral. Yo no lo veo que lo hagan ni los demócratas ni los republicanos, pero es de la única forma. Pero el voto electoral es para el presidente de los Estados Unidos. Ok. ¿Existen cuántos votos electorales? Ah, sí, 538. 538 votos electorales. 538 votos electorales que existen 435 representantes. ¿Ok? Y eso de esos 435 representantes de que es el Congreso de los Estados Unidos, senadores y congresistas, entonces van a elegir 100 de ellos. ¿Ok? ¿Ok? Para que esos 100 puedan buscar o elegir el presidente. ¿Ok? Y cada uno lleva, dependiendo de estado en estado, puede llevar hasta 3 votos electorales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número mágico para que cuando llegue a cierta cantidad de número sea elegido el presidente de los Estados Unidos? 270. 270. Entonces, 270 ya tiene la mayoría. No tiene que pasar. Puede pasar más si quiere. 271, 270. Pero cuando llega a 270, ya no puede la otra persona. Porque si quitamos de 270 a 538, quedan 248 votos electorales. Más nunca va a llegar a 270. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que saber es que el voto electoral se funciona nada más cada 4 años. Cuando nosotros llevamos a cabo la presidencia. ¿Sí? Sí. ¿Está correcto? Sí. Bien, entonces, cuando estamos llevando a cabo la presidencia de esos votos electorales, date de cuenta, si te acuerdas correctamente, ¿el presidente Trump ganó el voto popular o el voto electoral? Fue electoral, ¿no? Exactamente. Él ganó el voto electoral, pero no ganó el voto popular. ¿Ok? Él, Hillary Clinton, le llevó a él más de 3 millones de votos electorales, eh, eh, popular, más de 3 millones de votos populares, porque querían decir, nosotros queremos mejor a Hillary Clinton que a Donald Trump. Más de 3 millones. Y no es el presidente, y ella no fue la presidenta de los Estados Unidos, si te das de cuenta. Entonces, ¿eso se debe cambiar? Definitivamente que sí. Pero eso tenemos que hablar más en el futuro. El enfoque de esta organización, el enfoque de esta organización es llevar a cabo la forma de cambiar de la forma que trabaja el NAR, ¿ok? Que es National Rifle Association, de dejar de comprar a los congresistas. Más adelante, en otro programa, vamos a hablar qué es lo que son labios, ¿ok? Para que se den de cuenta cómo es que los labios compran a los congresistas. Y te estoy diciendo sinceramente, los compran porque es puro dinero, ¿ok? Pero algo que me quedó a mí muy claro, y tú te vas a acordar de esto porque lo viviste. En el año 2008, el presidente Obama se lanza para la presidencia. Y no tenía el dinero que tenía el contrincante que estaba corriendo contra él, que era un republicano, que era John McCain. No lo tenía. Y el pueblo se votó afuera a ir a votar. ¿Y cuál fue la conclusión? El presidente Obama ganó. Entonces, con este mensaje que yo les quiero decir a ustedes, damas de cabero, no hace falta dinero para ganar unas elecciones. Siempre y cuando nosotros nos unamos, no hace falta dinero. ¿Ok? Entonces, tú me dices, no, ¿por qué dinero? No solamente dinero. Pero se repite otra vez en el año 2012, se repite otra vez, que él vuelve a correr y gana otra vez. Y siempre se me olvida el nombre. Mira, chequea hoy que en el 2012 él corrió contra el millonario este. Siempre se me olvida el nombre de él. Pero él corrió contra ese millonario. ¿Quién ganó? Obama. Presidente Obama. ¿Por qué? Porque salieron todos los mundos a votar. Esto es lo que estamos haciendo nosotros con este programa. Esto es lo que estamos haciendo con esta organización. Para que ustedes salgan a votar en noviembre 6. Pero quiero que sepan cómo trabaja el sistema y quién. Y si ustedes van al website de nosotros, dale el website ahí a Ramón. Claro que sí, en español. El website es www.nuevosjovenesdelmañana.org. Y ahí está la liga también para ir al inglés. En inglés. O igual, si está en inglés, pueden ir a newyouthoftomorrow.org. Y viceversa, está también ahí el link para ir al español. También, caballeros, yo creo que ustedes deben ir ahí porque ahí hay mucha información de cuánto dinero le dio el NAR a los congresistas. Para comprarlos. Para comprarlos. McCain, diciendo que él no tenía nada que ver con el NRA, le dieron más de 7 millones de dólares. Y ahí está, en blanco y negro. A Rubio, que da pena que es cubano, le dieron más de 3 millones de dólares el NRA. Y eso es lo que te estás comprando, es el voto y el derecho. Y no importa quién se muera. No importa los niños que están muriendo. Da pena. Y yo decidí dar un paso adelante y crear esta organización. Y me hace falta mucha ayuda. Algo que quiero rescatar de eso que está usted ahorita platicando y por qué dio el paso. Lo aplica mucho en los programas regularmente entre semana. Es, hay que hacer las cosas cuando no se están ocupando. Entre comillas. Exactamente. Entre comillas. No ha habido en este último mes ninguna matanza, nada de eso en las escuelas. Pero precisamente es el momento de empezar a modificar nuestra forma de pensar. Recrearnos con todo lo que tenemos que aprender para cuando llegue la hora de las votaciones. Stephanie, tú sabes que tú eres el futuro de este país. Sí. Hay más los niños que están más jóvenes que yo. Es correcto. Más jóvenes que tú, ¿verdad? Tú eres el futuro. Como muchos que nos están escuchando, son el futuro. Son los que van a estar llevando este gobierno a cabo. Son los que van a sufrir las consecuencias del gobierno dando leyes. Porque las leyes, de la única forma que a ti te pueden juzgar, llevarte a una corte, es por la ley que existe en los libros. Si tú estás speeding en la calle, hay una ley que dice que tú no puedes irte más de ahí. Ahí está el sign, no más de 55 millas por hora. Vas a 65, 70, el policía te para y te lleva a la corte. Porque hay una ley sobre eso. Porque hubo un político que lo hizo. Si yo estoy manejando afuera en la calle sin licencia y me para el policía, me va a dar una multa y me puede hasta llevar arrestado porque yo estoy manejando sin licencia. ¿Quién hizo eso? Un político. Cuando tú vas a la escuela y a ti te hace falta tener fondos para ir a la escuela y tienes que pedir un préstamo, ¿quién hizo eso? Un político. Los políticos hoy en día están diciendo que las personas que están yendo a la escuela y tienen un préstamo estudiantil no lo pueden refinanciar para bajar su pago. Eso lo hizo un político que da pena. Yo puedo refinanciar mi casa, puedo refinanciar mi carro, pero yo no puedo refinanciar un préstamo estudiantil. Yo me puedo ir en bancarrota, en mi casa, en todas las deudas que yo tengo, excepto un préstamo estudiantil. Yo no me puedo ir en bancarrota. De la única forma que yo no puedo pagar o no voy a pagar un préstamo estudiantil, si me muero. Si estás vivo, te lo voy a cobrar y te lo voy a sacar hasta el cheque donde tú estás trabajando. Eso es justo. No lo es. No lo es cuando tú no me das a mí las armas para yo poder decir, yo tengo un préstamo estudiantil, estoy al 6%, el mercado está al 4%, ¿por qué no lo bajo yo al 4%? Porque el gobierno no me deja. El gobierno sí es muy estricto en muchas cosas y ¿cómo si hacemos leyes para los carros que dices que el cheque? Obvio, hay muchos accidentes que atropellan a alguien, ¿verdad? Y hacen leyes precisamente para eso, pero ¿por qué no hay una ley, o no sé si haya, ¿verdad? Que they restrict the gun control. No, no, es que hay que crearla, porque no la podemos hacer porque el congreso que tenemos está en contra de nosotros y decir, no, no vamos a hacer leyes porque Elena Reyes me está dando dinero. Entonces hay que crearle, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que votar este congreso de los Estados Unidos y de la única forma que lo podemos votar es votando. Decir, ya tú no vas a entrar más como congresista, ya tú no vas a entrar más como senador. Votando es una manera para decir al gobierno que lo que te gusta y lo que no te gusta. Y básicamente estás formando tu visión en qué el gobierno es, lo que es para ti. El gobierno que tú quieres. Y que haga mucha corrupción, siento que el voto es el único poder que tenemos, yo no lo digo, to say something. En marchas, en protest, en cualquier manera, peacefully, non-violent, el voto es poderoso. Y yo creo que tú tienes algo muy importante. Las marchas se deben hacer sin violencia, definitivamente. Pero llevarla hasta el final y se llama el voto. Expresar nuestra opinión. Te quiero decir algo porque tú acabas de mencionar algo y no quiero que se me quede en el trintero. Lo que es las cámaras de aquí de Chicago son completamente injustas. ¿Por qué lo dices? Porque le has parpado. Y te voy a decir por qué. Parpado. Parpado en el sentido que la has sentido, la he visto, la he estudiado. ¿Ok? Primero que nada, las cámaras que existen, más que nada, es para el sur de Chicago. Sí. Sur de Chicago. ¿Ok? Te vas para el norte y dependiendo de donde tú vayas al norte, ya no existen las cámaras. Ahora, si nosotros nos podemos mirar las cosas correctamente, por ejemplo, las cámaras que acaban de poner alrededor de las escuelas. Ha habido un estudio que salió flotante que no había razón por poner cámaras cerca de las escuelas porque no han habido esa cantidad de accidentes. No han atropellado niños. Quiere decir que todo el mundo sabe cuando tú estás alrededor de una escuela, tú te debes hacer las cosas correctamente. Pero cuando tú te pones a mirar, Stephanie, que la razón que pusieron esas cámaras es una forma de hacer dinero para el gobierno. Punto. Y aparte. Eso es todo. Fíjate si son así, que las cámaras están calibradas en una forma tan sensiva, ¿ok? Que cuando la luz se pone amarilla y ya tú seguiste, te dieron el ticket. Ya te tomaron la foto. Ahora vamos a hablar, ¿quién tiene el grito en el cielo en este momento? Las compañías de seguro. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué las compañías de seguro? Porque una persona cuando ve la luz amarilla le mete el freno para no tomar el ticket que viene por atrás. ¡Pack y ti! Ahí le da el golpe. ¿Te das de cuenta cómo todo empieza a desbalancearse completamente? Porque esas cámaras deben estar calibradas un poquito más justas. Que le dé tiempo a la persona a frenar o seguir. Pero no, como son automáticas, ahí lo tienes. No, y hay muchos carros ya que están, te verán la, la, ¿cómo es el video ahí enfrente? Y ya miras que andan atrás y o enfrente hacia arriba. Ya, ya. Sí. Y definitivamente, y es más y más todos los días. Pero vamos a quedarnos con lo que estábamos hablando del programa. Si tienes algo que quieres decirme, just jump in, ¿ok? Eh, hablamos del voto electoral. En noviembre 6, el voto no va a ser electoral. Va a ser popular. Va a ser popular. Gracias. Va a ser popular. Entonces, el voto va a ser popular. Quiere decir que nosotros que vamos a ir a las urnas, uno por uno, va a estar contado. El que se quede en casita, no va a ser contado. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, muchas de las personas que a lo mejor que nos están escuchando me dicen, yo no puedo votar porque yo soy residente. Perfecto. Tienes que ser ciudadano y lo entiendo. Pero tú conoces 25 personas. ¿Verdad? Búscate de esas 25 personas, 10 o 15, que son ciudadanos y que voten. Todos somos un núcleo, un celular que podemos decir, bueno, yo no puedo votar, pero puedo decir que para... Y a lo mejor no tengo documento. La misma forma. Porque la inmigración tiene que cambiar aquí. Más y más y más y más y más, todos los días, el presidente está atacando más que nada a los mexicanos. 100% a los mexicanos. Sí. Y aquí hay más que mexicanos, no solamente todos los mexicanos. Hay diferentes razas. Sígueme. Entonces, lo que iba a decir ahorita es que muchos no votan. Bueno, yo cuando estaba tocando puertas en marzo 20, las otras elecciones, estaba tocando las puertas y mucho de lo que escuchaba de los residentes, específicamente en Cicero, fue que tienen miedo, que no están como confortables. Ellos saben quién está votando, saben quién está con ellos, quién está con allá, fulano de tal. Y yo tratar de darles inspiración o simplemente hablarles de que no es así. Y estás correctamente. Y te voy a decir, para que te des de cuenta, tanto a ti como al público. O sea, hay miedo, pues. Hay miedo. Hay miedo, ¿verdad? Hay miedo porque el mismo sistema le puso el miedo. ¿Verdad? Pero no existe tal miedo. Te voy a decir qué fue lo que yo hice en ese sentido. Pero, me imagino que estabas hablando de las elecciones de Cicero. Sí. ¿Para el mayor? Para el alcalde. 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 Entonces, yo le digo sinceramente, a mí no me interesa, a mí ni a nadie le debe interesar, que yo voy a ejercer mi derecho. ¿Ok? El voto es secreto, empezando por ahí. ¿Ok? El voto es secreto. Pero déjame decirle con, cuando hay un núcleo de personas, cuando todo el mundo va por lo mismo para defender sus derechos. Yo fui parte una vez de CAPS, Chicago Police Strategy, ¿ok? Para el departamento de policía. Entonces, cuando tú vas al frente de una, a un juez, la gente dice, yo no quiero ir porque tengo miedo, porque yo tengo que identificarlo. Voy a ir como la persona que me agredió. Y después se va, va a ver, ¿cómo se llama esto? Me va a agredir a mí. Le digo, no te preocupes. Nunca vas a ver quién está dando el complaint. Y yo lo que iba, hacía, es que yo me iba a los lugares, y me iban a los senior citizens, y los llevaba a la corte. Y cuando el juez llamaba el caso, se levantaban 15 o 20 senior citizens y se paraban al frente del juez. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matar a 20 senior citizens? ¿Te explico lo que te quiero decir? Entonces, el juez vio dos cosas. Una, que había un interés para cambiar lo que estaba pasando. Esa fue la una. Y la otra, que nadie tenía miedo, porque es imposible identificar y acordarte de todas esas caras, anyway. Interesante eso. Y fue la forma que se llevó a cabo. Funciona muy bien, sí. Me fui a un amigo mío que ya no lo tiene, pero estaba en la Damon y la Chicago Avenue. La Damon y la Chicago Avenue. Tenía un McLaren. Dice, te voy a traer 20 senior citizens aquí. Me le das un lunch gratis. Ellos los llevaban. Es que a mí es muy, muy feliz. Una mano lava la otra y las dos la cara. Esa es la forma que hay que buscar. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Tenemos que tener en conciencia que el voto es el mismo valor que tiene para los ricos y para los pobres. Sí, sí, definitivamente. Y lo más importante que te tienes que dar de cuenta es que ellos quieren desaparecer la clase media. Ellos quieren poner la clase pobre y la clase rica. Irónicamente, el voto vale lo mismo. Exacto. Para los ricos y para los pobres. Exactamente. Exactamente. Cuando tú llevas tu voto, es un número. ¿Verdad? Es un número. ¿Qué tú crees de esto? Tu voto es importante de todos, ¿me entiendes? Dicen, unos no votan porque no tiene caso, nada cambia, nada cambia. Y precisamente, si quieres cambios, pase lo que pase, tú dices votar porque eso es donde hace un change, ¿verdad? Haciendo tu, ¿cómo dicen? Tu granito de arena. Pero el granito de arena se hace una montaña. Ahí tenemos ejemplo lo que acaba de pasar en México. Me lo quitaste de la boca. Exactamente lo que iba a decir yo. Ahí lo tienes lo que pasó en México. Que todo el mundo dijo, no, este señor no tiene chance ninguno. Voto masivo. ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo se tiró a la calle. Stephanie, nos hace falta que el pueblo se bote a la calle a votar. Y tú ayuda, mi ayuda, la de Ramón y miles más de personas, lo vamos a hacer posible. Porque lo que yo tengo dentro de mi corazón, me duele. De corazón, me duele. Tú te puedes imaginar que Dios no lo quiera. Que un hermano tuyo, un familiar tuyo, le mate a un muchacho en una escuela. Le has tronchado la vida completamente a ese niño. Le has dado un dolor muy grande a esa familia para el resto de su vida. Perdieron un hijo. Una hija. ¿Por qué? Porque alguien quiere enriquecerse. Porque alguien quiere hacer dinero. Que eso es lo que es el NAR. NRA, perdón. NRA. NRA, sí. ¿Qué voy a decir? Sígueme. Bueno, los artículos que yo he leído, siento que la gente, los que va, está disparando, ¿verdad? La gente, la actual persona que está haciendo el shooting. La una cosa que le lleva a la otra, y creo que también es la salud mental. La salud mental. Que tenemos que esforcerlos, ¿verdad? Que tenemos que enseñar que eso sí es un problema y tenemos que ayudarlos. Y no nomás que, oh, certain people has qualifications to certain things. Y creo que también es la clase, como tú dijiste, no hay que tener pobres ni ricos. También hay que hacer esa porción en the middle. Esa es una. Y siento que otra cosa que unos roban aquí, una tienda de supermercado en la esquina. Pero, ¿por qué? Básase a la razón. Es correcto. Y entre mis compañeros hablamos y yo en documentar esas cosas. Por el dinero, por jobs, por el minimum wage, que no está apropiado para uno que se alimente. Y mi familia era, vivíamos así. Entonces, y yo también, no nomás mi familia, yo vi a otra gente que vivía en los homeless, en las calles. Y yo platicaba con ellos, me sentaba con ellos en las bancas o a veces entrar en el sidewalk. O cuando yo trabajo en la tienda de ropa, hay una persona con su carrito, con sus cosas y ya es nada dormido. Son cositas así chiquitas que uno ve en su pueblo, no nomás statewide, en su own town, en su own community. Cositas, un small change, como dicen, you can do. Muchas cosas. Hacer muchas cositas adelante. Muchas cosas. Y yo, si yo veo, por ejemplo, tú, si estás ayudando a alguien así en la, en la street, you can, I can say, oh, well, maybe, what am I doing? Am I leaving this water bottle, water bottle, I see in the bag of chips, doritos allá, cheetos. Entonces, no, hay que, y precisamente veo, perdón, te había hablado mucho. No, está bien. Rambling. Este, estaba caminando hoy al, está en el lugar, esta entrevista, bueno, a conversation, y vi a, um, un bote de basura ahí. It was right there. And I see all this trash around me. Y digo, it's right there. No pueden ponerlo, agarrarlo ahí. Y lo veo, el bag of chips en los árboles. Y, y eso no, no hay que ser, perdón, más limpios, ¿no? Definitivamente, definitivamente que sí, porque, eh, lo mismo te toma tirarlo al piso que tirarlo a un zafacón, ¿verdad? El mismo esfuerzo. Entonces, yo quiero que mi, mi, mi próxima, primero que nada, tenemos que enfocarnos en esto, para lo que es el voto. Eh, pero, antes de continuar, vamos a una, a unos comerciales, regresamos un minuto. Este es un servicio público de Al Punto con su Dinero. Muchas gracias. Noviembre 6 de 2018. Es una fecha muy importante. Aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos, vamos a hacer presencia y vamos a votar por el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Una vez que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos sean demócratas, nosotros podemos expulsar a este presidente aquí, en los Estados Unidos, le llaman impeachment. Yo creo que nosotros no podemos continuar con este presidente. Así que presten mucha atención. Noviembre 6, 2018. Senado y Congreso. Ustedes deben ir a votar. Muy importante. Este fue un servicio público de Al Punto con su Dinero. Nuestro número en vivo en este momento, 888-330-5430, Al Punto con su Dinero. ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres dar tu opinión? Marca 888-330-5430, Al Punto con su Dinero. Bueno, dame Cavera, un millón de gracias por su sintonía. Estamos aquí, estamos hablando de la diferencia entre lo que es el voto electoral y el voto popular. Noviembre 6 va a ser voto popular. Así que tenemos que todos lanzarnos a votar. Primero que nada, quiero hacer esta aclaración. Porque hay una cosa que las personas piensan y están en un error muy grande. Y esta información la recibí de un profesional que se dedica a lo que es, él tiene, es un funcionario de lo que es el voto electoral, del voto general. Y muchas personas piensan, bueno, yo no me registré para votar. Ya pasó el tiempo. Yo no voté, mejor dicho, yo no voté para las elecciones, podríamos decir esto, porque hay dos tipos de elección. Es la elección para elegir el candidato y después las elecciones generales. Entonces se llama los mid election, que yo no voté en lo que se llama las elecciones para escoger el candidato. Aunque yo no haya votado y yo no me haya registrado, yo puedo votar en las elecciones generales. Hoy en día, anteriormente tenías que registrarte con seis meses de anticipación. Ahora no, tú puedes el mismo día que vas a votar, te puedes registrar. No esperes hasta el último día. También puedes votar temprano y puedes votar el día de la votación. Hay muchas formas de votar. Pero bien rapidito y es otra cosa que, otra meta que yo tengo en mi vida y se llama el waste de comida. Aquí en los Estados Unidos, yo he hecho un research bastante profundo en lo que es, lo que se bota aquí en comida. Yo estaba en este supermercado que se llama Mariano y yo veía al muchacho que estaba tomando, estaba mirando fechas que estaban expedidas y empezaba a ponerlo. Y tenía un carro lleno de comida sin tocar. Y le digo, ¿qué vas a hacer con eso? Me dice, lo voy a votar. Y le digo yo, entonces me dice, yo fui manager de un McDonald's, ¿ok? Y lo que se bota ahí todas las noches es una cosa increíble, ¿ok? Entonces, y yo sé porque como yo conozco de finanzas y seguros y todo eso, lo digo yo, bueno, ¿por qué no se lo dan a los homeless? Me dice, bueno, porque si alguien se envenena nos van a demandar. Pero hay que legislar una ley que diga que los supermercados, los restaurantes pueden donar esas comidas a los centros de, podríamos decir, de las personas homeless, ¿ok? Y sin ningún temor de una demanda, ¿ok? Porque hay dos factores. El factor de la comida, que podríamos decir que está todavía envasada de demás, que está expedida, que todavía tiene tiempo para comerse de todas maneras porque estuve leyendo sobre las cosas expedidas y realmente es una forma de mover el mercado porque no están malas de todas maneras. Y la otra es la comida que sobra, que cuando tú vas a un restaurante es a medio plato, ya lo tocaste, no lo puedes, no lo puedes servir otra vez, lo botan, ¿ok? En otros países toman esa comida, la procesan y lo hacen para fertilizar el terreno. Para las plantas. ¿Te puedes imaginar eso? Y nosotros la botamos. Nosotros botamos, yo no me acuerdo cuántas toneladas diarias. Toneladas, miles de toneladas. ¿Ya? Pero el Congreso de los Estados Unidos tiene que tener conciencia, es decir, hay muchas personas que están pasando hambre. Y es que definitivamente los que trabajan dentro del Congreso... Nunca pasaban. Nunca pasan. Nunca andan por acá, por debajo de donde andamos nosotros. Pero yo creo que sería bueno. Yo vi una película una vez de un millonario que los padres quisieron darle una lección al muchacho y le dijo, lo pusieron al lado de un homeless. Le dijo, ahora tú vas a vivir con él por una semana. ¿Ok? Y el otro como que era millonario, así, no, no, aquí no hay nada, aquí hay que buscársela. ¿Ok? Y al fin y al cabo, el muchacho regresa después que pasó esa semana y le dice al padre, tenemos que hacer algo por los homeless. Sí. Y es que la realidad, sí. Mientras no conozcas el problema, no vas a poder tener soluciones. Tienes que pasar hambre, hermano. Sí. Tienes que pasar hambre para que tú sepas. Pero bueno, no vamos a desviarnos mucho de lo que es voto electoral. Ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y el otro. Desafortunadamente, estoy mirando el reloj y me gustaría hablar de la función de los labios. No tengo el tiempo para hacerlo porque nos vamos a quedar cortos. Pero lo que quiero hacer con el tiempo que nos queda es invitar al público que nos está escuchando que empiecen, yo no sé cuántas personas nos están escuchando, pero yo voy a hacer unos numeritos así fácil. Vamos a decir que nos están escuchando a nosotros, vamos a decir 20.000 personas, por decir un número. Yo sé que son más, pero 20.000 personas. Y cada una conoce 25 personas. ¿Estás hablando de medio millón de personas? Sí. 500.000 personas. De 20.000 multiplicado por 25 son 500.000 personas. ¿Ustedes se dan cuenta cómo los números trabajan? Una cosa increíble. ¿Ok? Sí. Entonces, yo quiero que se empiece a pasar la... Dame el cabero, ustedes escuchen este programa. No lo... Después que acaben de escucharlo, no se vayan a hacer otra cosa. Háganle un esfuerzo de por lo menos ir a la... Podríamos decir a la... A la website de nosotros. ¿Ok? Miren, porque ahí hay mucha información de lo que nosotros estamos hablando. De hecho, este programa lo vamos a colgar también en NuevosJóvenesDelMañana.org. Lo vamos a dejar ahí también para que lo vuelvan a escuchar. O si nos ayudan a compartirlo, si se les hace interesante, si quieren poner su granito de arena, lo pueden hacer. Lo pueden compartir. Ahorita la gente que está escuchando a través del Facebook o a través de YouTube, tienen toda la libertad para poder compartirlo y hacer más fuerte este esfuerzo que se está haciendo para llevar esa conciencia. Y yo creo que la conciencia que para mí es fructífera es saber que el voto vale el mismo, el mío, que el del que tiene 15 millones de dólares en una cuenta de banco. That's right. Entonces, eso es emocionante. Eso es emocionante. Saber que tenemos el mismo poder es emocionante. Y eso es lo que se llama un equalizer. Un equalizer quiere decir, por ejemplo, cuando tú vas al servicio militar, no importa quién tú eres, ¿qué es lo primero que te hacen? Tú llegas en un bus, ¿ok? Y no me importa qué ropa tú tienes puesta, te dan un uniforme. ¿Veis? Y lo próximo es, te cortan el cabello. Porque todo el mundo va a ser igual. ¿Veis? Y esto es lo que tú acabas de decir. ¿Ok? El voto hace una igualdad. Sí. Hay dos cosas. Para todos los que no les gusta el comunismo, se fregan ahí. Sí, ahí tienes dos cosas. El voto es una. ¿Y cuál es la otra que es igual para todos? Las firmas. Esa es una. By the way, ¿conseguiste bastantes firmas? Sí. ¿Todavía te has apartado? Sí. 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 Ella estaba recogiendo firmas para algo muy, pero muy importante y tiene que ver con los muchachos que están, que se separaron de sus padres. Pero yo quiero que ustedes sepan. Hay otra cosa que tiene que nos da la igualdad. ¿Qué cosa es? En nuestra vida, que es la igualdad de todo el mundo. No importa cuánto dinero tú tengas, no importa quién tú eres. Es una igualdad. ¿Qué cosa es? Uy, a mí se me agarró en curva ahí. Sí, ¿y a ti? ¿Sabes? Puedo decir muchas cosas, pero... No, una sola, una sola. Bueno, puedo decir, díla, pero hay una sola. ¿Somos humanos? Sí. No sé si todos... Todos somos humanos. En amor. En amor, pero... Sí. Los sentimientos, bueno, el coraje, todo eso, ¿verdad? Todo lo que estemos igual... No importa, yo tengo 40 millones de dólares y el otro no tiene. No tiene dinero ninguno. ¿Cuál es? Bueno, pues el voto. Bueno, el voto es uno de ellos, pero yo dije la segunda. Ah, la segunda. La segunda. No sé. Es fácil. Sí. La muerte. Ah, ahora ve. Todos vamos a poner miedo también. La muerte no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, ni raza, ni color, ni religión, nada. Ni dinero, ni política. Dinero, política, nada. A mí no me importa quién tú eres, tú te vas a morir. ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo, verdad? That's right. Yo me acuerdo de un caso de un amigo mío muy cercano, que este era una persona que ganaba muy buen dinero, muy buen dinero ganaba él. Y él siempre estaba enseñando el dinero. Ah, pues yo tengo esto, yo tengo esto, y otro otro. Está bien. El ego tuyo le encanta eso, le está bien. Que en paz descanse. Ok. Llegó un momento que le cayó, creo que fue cáncer en el pulmón, y dijo, doy todo mi dinero para que me dé mi salud. No pudo. No había. No, pues cuando. No había. No, eh. Se fue a Francia, se fue a todos los lugares buscando su salud y no la pudo encontrar. Se acabó el dinero y tampoco encontró la salud. No, no, es que no, 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 no es dinero que te pueda comprar tu salud. Entonces, la muerte, el voto es equalize. Equal. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Cuando tú te pones a analizar la vida realmente como es, entonces tú tienes que decir, ¿para qué estoy yo con tontería? Cuando veamos a un presidente, a un senador, vamos a ponerlo más fácil, cuando veamos, porque es lo que viene, ¿verdad? Cuando veamos a un senador que se porta mal, que está legislando mal, no sé si lo estoy diciendo bien, me corrijen ustedes. No está bien. Nada más, no tenemos que enojarnos, nada más. Ahí nos vemos en las votaciones, compadre. Definitivamente que sí. Y tenemos que darle ese miedo a ellos, ¿ok? Decirle, yo te puse y yo te quito. Yo te puse y yo te quito. Vótate bien, ¿ok? Porque yo te puedo votar. Porque ellos no son más que nada un funcionario público. Y nosotros somos los que tenemos el control sobre ellos. Nos estamos escogiendo. Exactamente, pero si nosotros no lo escogemos y no salimos a escogerlo y nos quedamos en casa, shame on you. Shame on you. Y con estos micrófonos y esa computadora y la noción que nosotros tenemos y el esfuerzo y el hambre, el deseo que tenemos para que esto se lleve a cabo, se va a llevar a cabo. Por parte mía, tienen un convenio de 150 mil por ciento. ¿Y el tuyo? 100 por ciento también. ¿Cierto? ¿Cómo dicen? ¿Ciento diez? ¿Y el tuyo? Igual. Dame, caballeros, parte de ustedes que están allá afuera, que aporten. Stephanie, se nos acabó el tiempo. Dame un millón de gracias por estar aquí. Igualmente. Y vamos a seguir trabajando. Y sinceramente, nos hace falta tu ayuda y mucho más. ¿Ok? Gracias. Bueno, dame caballeros, este es el tiempo que tenemos hoy en día. Lo siento que no le di a tres patines, pero esto es muy importante y un poquito más importante que tres patines. El lunes haremos nuestra función normal. Muchas gracias. Gracias.